hola acuario cómo estás espero que te encuentres bien bienvenidos a mi canal soy alma y aquí tenemos estos oráculos preparados para ti para la canalización en este día así que vamos a comenzar acuario antes comentaros que ha habido unos problemas estos días atrás con el canal que se borraron todos los suscriptores por lo tanto ahora se está restableciendo los suscriptores del canal pero muchos os habéis quedado sin la suscripción al canal así que revisar vuestra suscripción que hace tiempo suscribisteis y ahora puede que no estéis suscritos al canal y voy a estar subiendo vídeos muy interesantes de las nuevas predicciones que no son nuevas para mí pero que nunca las he expuesto públicamente como hago algunas predicciones personalizadas dentro de dentro de las consultas mías privadas yo las voy a dar a conocer esas predicciones así que mirar si estáis suscritos y si no estáis suscritos suscribiros para no perderos estos vídeos que voy a hacer que van a ser muy interesantes acuario vemos que arcángel está acompañándote en estos momentos que arcángel está contigo ahora mismo y qué mensaje es el que te quiere dar a conocer el arcángel rafael dice relaciones sentimentales estables estar locamente enamorados situaciones o asuntos que hacen palpitar tu corazón acuario viene el amor a tu vida te vas a enamorar locamente vamos a ver acuario empezamos con una energía muy fuerte pero también es más fuerte también esta energía que vas a ver ahora mismo ahora mismo vamos a ver cuál es tu misión de vida acuario así que vamos a ver este mensaje que es muy potente vamos a ver acuario acuario este mensaje es el comunicador te dice que formas parte de la línea kármica de los comunicadores eres un alma con un chakra de la garganta con mucha fuerza y acuario al ser tan poderoso cuando se cierra puedes convertirte en una persona con dificultades para expresarse o que se relacione con personas cerradas sin embargo debes de saber que posees una gran capacidad de comunicación dentro de ti y que sobre todo eres capaz de adaptar tu lenguaje y tu forma de expresarte a la persona que en este que en expresión de vida acuario es transmitir mensajes y hacerlo en el ámbito que desees eres una persona que necesita interactuar con los demás tu alma no soporta la soledad necesitas compartir y sobre todo hablar con los demás así que acepta esta parte de ti porque es tu identidad profunda tu vida profesional va a avanzar de forma verdaderamente positiva cuando tengas comunicación contigo mismo y con los demás si apuntas a un trabajo cuyo elemento principal es la comunicación te esperan grandes éxitos acuario tu alma es un alma que habla y comparte esa es tu fuerza y además es lo que te caracteriza acuario aquí viene una fecha la semana que viene la semana que viene tu vida profesional te va a hacer sonreír entrarás en un nuevo apoyo y recibirás muchos cumplidos recibirás la enhorabuena de una persona importante para ti y esto te va a aportar una nueva motivación para continuar en tu senda profesional actual la semana que viene va a estar cargada de momentos de plenitud podrás disfrutar de gran felicidad profesional y también además te podrás dar un descanso en tu compromiso actual tendrás la confirmación la semana próxima de haber tomado las decisiones correctas y te darás cuenta de que los riesgos que has corrido te reportan resultados increíbles debes de aprovechar cada instante de la semana próxima porque serán momentos muy espectaculares maravillosos y sobre todo muy positivos para ti acuario mensaje muy importante importantísimo eres un gran comunicador una gran comunicadora y tendrás siempre las puertas abiertas en tu vida no va a faltar nunca de nada ni abundancia ni de nada va a faltar en tu vida acuario vamos a ver qué energía son las que te están rodeando en estos momentos qué energías están acompañándote camino del templo esta es una energía de sanación de evolución espiritual puede que estés despertando teniendo una gran sea de conocimiento y aprendizaje hacia temas espirituales no te preocupes porque vas camino de adquirir esas enseñanzas y esos conocimientos pero ten siempre presente que hasta que el alumno no está preparado no aparece el maestro las personas que necesitas y el conocimiento que necesitas irán llegando y ahora antes de empezar tu lectura vamos a sacar un mensaje de empoderamiento para ti acuario dice estrellas puedes manifestar todos tus deseos estás en un momento de ver cumplidos deseos y sueños qué importantes los mensajes acuario para ti en el día de hoy y ahora vamos con tu lectura acuario con la ayuda de mis guías mis seres de luz vamos a ver qué es lo que viene para ti acuario sol, sol, luna, ascendente, venus, para acuario en el tema sentimental, en el tema del amor bueno acuario hay una bendición importantísima en tu vida aquí digamos que puede que tú estés en una relación fantástica, maravillosa vais a hacer una mudanza, un cambio de casos, vais a cambiar a otro sitio, a otro barrio, a otra ciudad, a otra parte con muchísima felicidad incluso para algunos va a haber una petición de matrimonio los que lleváis a lo mejor tiempo en una relación tienes la carta de la emperatriz la carta de la emperatriz bueno, es que mira, he sacado cuatro cartas las cuatro son arcanos mayores acuario, estás en tu mejor momento con una energía desbordante una energía de alta vibración acuario, vamos, vamos con todo acuario, en la carta de la emperatriz abundancia abundancia de salud abundancia de amor abundancia de felicidad abundancia económica abundancia profesional la carta de la emperatriz es ver todos tus deseos todos tus sueños hechos realidad así que muchas personas que estáis en una relación sentimental vuestra relación va viento en popa y los que no tenéis ahora mismo una relación sentimental pues puede que la semana que viene tú vayas a conocer a una persona porque te vas a estar comunicando con alguien nuevo y el amor va a surgir una conexión importante de amor por parte de los dos una conexión importantísima por lo tanto las personas que estáis en estos momentos en soledad que no tenéis pareja vais a irle diciendo adiós a la soledad porque empiezas un nuevo viaje con un nuevo compañero una nueva compañera de viaje y además vas a tener como mucha suerte en esta nueva relación que vas a iniciar y va a estar cargada de bendiciones esta carta es todo lo que el universo tiene para entregarte y va a empezar a florecer tu vida va a empezar a ver todo se van a ver cosas muy positivas en tu vida muy positivas acuario puertas que se abren nuevas nuevas amistades nuevas personas van a entrar en tu vida es un nuevo ciclo es una nueva racha una buena racha empiezas a vivir se acaba la mala racha se acaba las negatividades empiezas a vivir una nueva racha te va a acompañar la suerte esta rueda de la fortuna te lo está diciendo a ti noticias rápidas que llegan pero muy rápidas noticias buenas que tú estás esperando puede que estés esperando documentos papeles una llamada de alguien que te gustaría volver a conectar volver a ver pues esas llamadas se van a producir porque además esto viene con mucha rapidez nuevas oportunidades en el ámbito sentimental en el ámbito amoroso llegan para ti digamos que las puertas del amor se abren los caminos se abren para ti de par en par es algo increíble acuario acuario vamos vamos con esas energías vamos tema económico tema profesional laboral ahí está ahí está bueno algunos parece ser que podías estar como un poco tristes un poco pensativos parecía que en el último momento te ibas a lograr algo ibas a conseguir algo que estabas esperando o un trabajo o alguna cosa y puede que estuvieses con un proyecto para sacarlo adelante y en el último momento las cosas no se han dado mira acuario ten las cosas claras y no no le des vueltas para nada a esto si esto no se ha dado es porque no era para ti es porque otra cosa mejor está por llegar para ti y el tiempo te lo va a decir el tiempo dirá si eso fue para bien o para mal y te darás cuenta que fue para bien para tu bien muchos vais a a tener como mucha competencia con personas que también quieren destacar o que también quieren digamos hacerse un hueco en el mundo profesional en el mundo laboral puede que tengas un negocio y veas que hay mucha competencia entonces tú tienes que mirar la forma de diferenciarte y hacer las cosas diferentes a como lo está haciendo tu competencia para destacar sobre salir también puede que tú quieras acceder a un puesto de trabajo superior y hay muchas personas que también están digamos queriendo lo mismo lo mismo que tú porque este cinco de bastos es una lucha por yo ser mejor por yo destacar y por ocupar ese puesto así que te vas a encontrar a lo mejor muchos acuarios os vais a encontrar con esa competencia de personas que quieren lograr lo mismo que tú algunas de esas personas pues sí que no van a hacer las cosas bien lógicamente van a hacer las cosas un poco traicionando traicionando al resto de compañeros y al resto de las personas pero no tienen nada que hacer porque el que actúa de esta manera le viene de vuelta todo así que tú actúen en consecuencia actúa como tienes que actuar porque tú digamos que serás la persona que que te vas a a quedar en en ese puesto que tú tanto anhelas y que tú tanto deseas nuevas oportunidades en los negocios algo vas a poner en marcha alguno de mis acuarios estáis pendientes de una idea que tenéis y que queréis llevarla adelante ejecuta y lleva adelante tu idea además que vas a tener la que comunicar a ciertas personas para buscar a lo mejor alguien que invierta en tu idea en tu proyecto y como no tienes problema de comunicación pues va a ser algo que te va a ser fácil encontrar personas para tu proyecto acuario no vas a tener ningún tipo de problema bueno pues esta es tu lectura acuario déjame saber en los comentarios si te aportan un poquito de luz y un poquito de claridad no te olvides suscribirte y te deseo un día lleno de bendiciones un inmenso brazo acuario y te deseo y te deseo y te deseo